En vivo desde Manizales, Colombia. La Santa Misa. 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 que ama al Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor porque sólo tú eres santo sólo tú Señor sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios en la gloria de Dios Padre gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Señor Dios Amén 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 Oremos Señor Dios nuestro que preparaste bienes invisibles para los que te aman infunde en nuestros corazones el deseo de tu amor para que amándote en todo y sobre todas las cosas consigamos tus promesas que superan todo deseo por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos lectura del libro de jeremías en aquellos días los dignatarios dijeron al rey hay que condenar a muerte a ese jeremías pues con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y al resto de la gente ese hombre no busca el bien del pueblo sino su desgracia respondió el rey sedesías ahí lo tienen en sus manos nada puedo hacer yo contra ustedes ellos se apoderaron de jeremías y lo metieron en el aljibe de marquías príncipe real en el patio de la guardia descolgándolo con sogas jeremías se hundió en el lodo del fondo pues el aljibe no tenía agua ebedmelec abandonó el palacio fue al rey y le dijo mi rey señor esos hombres han tratado injustamente al profeta jeremías al arrojarlo al aljibe donde sin duda morirá de hambre pues no queda pan en la ciudad entonces el rey ordenó a ver a emelec el cusita toma tres hombres a tu mando y saquen al profeta jeremías del aljibe antes de que muera palabra de dios señor date prisa en socorrerme señor date prisa en socorrerme yo esperaba con ansias al señor él se inclinó y escuchó mi grito me levantó de la fosa fatal de la charca fangosa afianzó mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos me puso en la boca un cántico nuevo un himno a nuestro dios muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el señor señor date prisa en socorrerme yo soy pobre y desgraciado pero el señor se cuida de mí tú eres mi auxilio y mi liberación dios mío no tardes lectura de la carta a los hebreos hermanos teniendo una nube tan ingente de testigos corramos con constancia en la carrera que nos toca renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia fijos los ojos en que en el que inició y completa nuestra fe jesús quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz despreciando la inominia y ahora está sentado a la derecha del trono de dios recuerden al que soportó tal oposición de los pecadores y no se cansen ni pierdan el ánimo todavía no ha llegado no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado palabra de dios nos ponemos de pies para cantar la alabanza mis ovejas escuchan mi voz dice el señor y yo las conmigo y yo las conmigo y yo las conozco y ellas me siguen aleluya 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 el señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que esté ya ardiendo con un bautismo tengo que ser bautizado y que angustia siento hasta que se cumpla la tierra piensan que he venido a traer paz a la tierra no vine a traer división desde ahora estarán divididos cinco en una casa tres contra dos dos contra tres estarán divididos el padre contra el hijo el hijo contra el padre la madre contra la hija la hija contra la madre la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra palabra del señor gloria a ti señor jesús hoy escuchamos de boca de jesús palabras desconcertantes fuego he venido a traer a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo piensan que he venido a traer la paz no he venido a traer la división y da los ejemplos si miramos estas palabras desde punto de vista negativo quedaríamos como aplastados pero si las miramos en su verdadero sentido cristo quiere despertar en sus oyentes el maravilloso poder del entusiasmo la fe y el optimismo porque jesús vino a un mundo amorcillado por la ley por los ritos que no se entendían y en un desconcierto y en un desasosiego social como el nuestro si examinamos nuestra sociedad sobre todo la sociedad creyente y cristiana hemos entrado en una modorra espiritual en un como en una somnolencia y entonces el enemigo sabe que si nosotros nos apagamos siendo la luz del mundo entonces el mundo se sumergirá en tinieblas si nosotros que somos la sal de la tierra nos tornamos sosos y perezosos entonces el mundo perderá el sentido de la vida el gusto por vivir y eso está aconteciendo cuando uno oye esta propensión de la gente al suicidio a punto de que la corte constitucional intérprete de todos estos males propuso el suicidio el suicidio asistido y eso no es ningún suicidio si a uno lo asisten en el suicidio lo están es matando eso se llamaría homicidio y el mundo es así pero Jesús viene a despertar el poder el poder que tiene el entusiasmo la fe y el optimismo una sociedad sin entusiasmo y sin fe no tendrá futuro no tendrá futuro porque lo que mueve a los hombres a echar hacia adelante y al sentido de sus vidas es el entusiasmo del corazón el poder es la capacidad de motivar a otros a lograr lo mejor y eso fue lo que Jesús vino a hacer Jesús fascinó a los suyos a tal punto que fascinó a Pedro y a Juan y a los demás compañeros de tal manera que dejándolo todo lo siguieron Jesús fascinó a Pablo cuando fue capaz de escribir todo lo estimo basura comparado con la excelencia del conocimiento de Jesucristo Jesucristo es fascinante y su propuesta a quien la escucha con verdadero sentido le inflama el corazón de fuego por eso nosotros representamos su sagrado corazón envuelto en llamas las llamas de la pasión con que Jesús asumió su tarea fuego he venido a traer a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo eso se llama entusiasmo y Jesús entusiasmaba a quien se encontraba con él multitudes lo seguían porque salía de su corazón una fuerza que los motivaba para ver la vida con otro sentido hermanos quienes son los que logran cosas en la vida los que tienen entusiasmo y que quiere decir eso la palabra es hermosísima en griego enteos enteos que quiere decir tener a Dios por dentro entusiasmo que quiere decir eso tener a Dios por dentro y quien tiene a Dios todo lo puede todo lo puede en aquel que me son confort expresaba San Pablo porque estaba lleno de Dios o sea de entusiasmo Dios por dentro y ese es un poder maravilloso porque el entusiasta es capaz de alcanzarlo todo porque todo lo puede porque lo hace con Dios ya Jesús nos decía sin mí nada podéis hacer optimismo el optimismo desde el punto de vista filosófico es el sistema de pensamiento que le atribuye al mundo la mejor o la mayor perfección porque lo considera obra de un ser infinitamente perfecto pero desde el punto de vista práctico es ver todo las personas las cosas y los acontecimientos por el lado mejor ver siempre el lado positivo de la moneda extender a lo mejor y la fe es la respuesta que nos mueve a lograr lo que se nos propone y Jesús nos propone el reino y ese reino es fascinante porque es el reino de la alegría y de la paz con Jesús nace o renace la alegría el corazón se llena de paz es decir de armonía perfecta entre la voluntad de Dios y la nuestra entonces hermanos el Señor nos invita a eso a desatar bajo la figura del fuego que arde y que calienta los corazones fríos y que calienta en el invierno y que en la chimenea calienta la casa el hogar el fuego que movía nuestras locomotoras entonces ese es un signo de dinamismo de entusiasmo de fe y de optimismo pero el Señor es realista y nos dice cuando obramos así vamos a causar en los demás asombro negatividad críticas burlas y toda clase de división porque siempre la alegría causará división con la tristeza siempre la verdad causará división ante la mentira porque la justicia causará división ante la injusticia y quienes se niegan a abrir su corazón a Dios los cierran y se vuelven negativos se vuelven personas reactivas personas que han perdido el entusiasmo y van por la vida sin ninguna ilusión el evangelio es un canto a la alegría el evangelio es una invitación al optimismo porque este mundo está hecho por un ser perfectamente maravilloso porque Dios sabe conducir la historia y los acontecimientos aunque sean negativos tienen siempre un resultado en el proyecto de Dios que va encaminado a la verdadera explosión del reino a la plenitud del reino si tenemos a Dios por dentro hermanos tenemos entusiasmo y un entusiasta todo lo logra todo lo transforma y es desde el entusiasmo que nosotros logramos iniciar un proceso de mejora continua que desembocará en lo que llamamos conversión hoy somos mejores que ayer pero seremos mañana mejores que hoy porque nuestro entusiasmo nos lleva a mirar siempre siempre todo dentro del proyecto de Dios y la voluntad de Dios se cumple como dice la carta a los hebreos mi palabra no llegará a mi vacía sino que cumplirá su encargo estamos ante una palabra que no falla estamos ante una verdad maravillosa que nos hace mirar todo lo demás en un segundo plano y que nos invita a mirar con ojos abiertos y corazón palpitante los bienes del cielo que en todo momento superan los bienes efímeros de la tierra y que tendremos que dejar fuego he venido a traer a la tierra y como quisiera entusiasmar a los míos para que entiendan que Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros quien podrá contra nosotros exclama San Pablo y lo escribe de una manera extraordinaria quien podrá apartarnos del amor de Cristo la persecución la enfermedad la tristeza la muerte de todo eso salimos victoriosos gracias a aquel que nos ama y que nos ha fascinado y que de tal manera nos ha mostrado su amor que ante el destello de su amor infinito muchos hombres y mujeres aún hoy son capaces de dejarlo todo para seguir las huellas de aquel que los ha fascinado y que les ha prendido el fuego del amor en su corazón de un amor que les llena el corazón de entusiasmo de fe y de optimismo no importan las adversidades y las divisiones que su actuar les produzcan jesús no nos engañó nos dijo que para seguirlo había que tomar su cruz es decir las dificultades pero como él asumiendolas con amor todo es conducido a la gloria de la resurrección y para llegar allá no perdió nunca su horizonte su entusiasmo y su alegría aunque le tocó cargar una cruz de ignominia y allá en ella crucificado lleno de Dios entusiasmo pudo exclamar padre perdona a mis enemigos perdona a los que me crucifican porque ellos no saben lo que hacen un corazón así es un corazón lleno de fuego lleno de entusiasmo de fe y de optimismo que esta palabra en lugar de desconcertarnos produzca en nosotros lo que está llamada a producir un despertar de nuestro amorcillamiento espiritual un despertar de esta modorra espiritual como la llama el Papa Francisco en Gaudete Exultate y nos de la fuerza de saber que estamos en las manos de Dios que conduce la historia a lo que el previó debía llegar proclamemos nuestra fe creo en un solo señor padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén elevemos nuestras súplicas al Señor llenos de fe de entusiasmo de positivismo de alegría porque Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros quien podrá contra nosotros digamos con fe escucha Señor la oración de tu pueblo por la iglesia y por sus pastores por los cristianos que no proceden según las exigencias de su bautismo y por los incrédulos escucha Señor la oración de tu pueblo por la justicia y la paz en el mundo por los obreros y por los campesinos que con su trabajo nos proporcionan los productos que necesitamos para nuestra vida escucha Señor la oración de tu pueblo por los matrimonios que sufren por incomprensión infidelidad o separación escucha Señor la oración de tu pueblo por quienes van a ser operados o sufren por la enfermedad y el dolor escucha Señor la oración de tu pueblo por los educadores y sus alumnos escucha Señor la oración de tu pueblo por nuestros conocidos amigos familiares y bienhechores y también por quienes nos odian escucha Señor la oración de tu pueblo por nuestros difuntos y por todos los que estamos aquí reunidos en el nombre del Señor escucha Señor la oración de tu pueblo recoge Padre nuestras súplicas ayúdanos a que la propuesta de Jesús de tal manera nos cautive que seamos capaces de despertar en nuestro corazón el entusiasmo la fe y el optimismo por Jesucristo nuestro Señor amén 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 Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros de vida de salvación. Amén. Recibe Señor nuestras ofrendas en las cuales se realiza un glorioso intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno. porque reconocemos que es propio de tu inmensa gloria socorrer a los seres humanos con tu divinidad y más aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal salvando al hombre perdido desde su misma condición por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro porque en los ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia permítenos asociarnos a sus voces para cantar humildemente tu alabanza Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana en el cielo bendito el que viene el nombre del Señor Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconocen ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con Santa María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo José Miguel al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo recuerda a tus hijos Conrado Ospina Becerra Marta Estela Bernal Romero José Aristóbulo Castañeda Esther Rivas Mario Castañeda Ramírez a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo y a todos nuestros demás hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hermanos entendiendo que Jesús es fascinante y que quienes se han encontrado con él dejándolo todo lo siguieron y que hoy sigue fascinando al mundo con su proyecto cuando lo escuchamos cuando escuchamos su palabra la aceptamos la guardamos la vivimos y la testimoniamos comprometidos a vivir así le dirigimos al Padre la misma oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor sea siempre con ustedes nos damos fraternalmente un signo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén 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 Sois la semilla que ha de crecer sois estrella que ha de brillar sois levadura sois grano de sal antorcha que debe alumbrar sois la mañana que vuelve a nacer sois espiga que empieza a granar sois aguijón y caricia a la vez testigos que voy a enviar y amigos por el mundo y amigos por el mundo anunciando el amor mensajeros de la vida de la paz y el perdón sed amigos los testigos de mi resurrección y llevando mi presencia con vosotros estoy sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz sois los amigos que quise escoger sois palabra que intento gritar sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia amor y verdad y amigos por el mundo anunciando el amor mensajeros de la vida de la paz y el perdón sed amigos los testigos de mi resurrección y llevando mi presencia con vosotros estoy Amén. 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 En vivo desde Manizales, Colombia. La Santa Misa. ¿Sabías que puedes apoyar a la evangelización digital de la Arquidiócesis de Manizales para que la palabra de Dios llegue cada día a más personas? Es muy fácil, lo puedes hacer de tres maneras. Primera, ora por nosotros. Segunda, suscríbete a nuestro canal de YouTube a través de tu celular o computador haciendo clic en la palabra suscríbete que aparece en la parte de abajo de cada video y activa la campanita para que YouTube te avise de todas las transmisiones de nuestro canal. Dale me gusta a todos nuestros videos y participa de nuestro chat en vivo. Tercera, escríbenos a nuestro WhatsApp oficial de la Arquidiócesis de Manizales y pide que te enviemos diariamente todo nuestro contenido evangelizador. Comparte los links de las transmisiones con tus amigos. Gracias por apoyar la evangelización digital de la Arquidiócesis de Manizales.